Sí, este año realmente no es un inicio en términos de la dinámica de la confrontación. Lo que estamos viendo es una continuidad de la disputa territorial que se dio desde el año pasado y que hemos hablado públicamente respecto a todo lo que ha sido el proceso de expansión de los actos de defensa gaitanistas de Colombia en toda la región del Magdalena Medio y específicamente también en su intento de generar un control social en la ciudad de Barranco de Armeja. Nos parece sumamente grave que hay una continuidad de hechos, que hay una continuidad de la victimización. Como hemos visto, se ha centrado en algunas comunas, específicamente los últimos hechos en la Comuna 3, pero también contra la juventud de la ciudad, contra los jóvenes, quienes están en una situación de extrema vulnerabilidad, pues porque estos hechos ya se están saliendo de control. Yo creo que hay acciones de corto, mediano y largo plazo. Lo primero que se tiene que identificar en el corto plazo es que las autoridades tienen que hallar a los determinantes de las acciones. Es decir, entendemos que se están proponiendo controles, se están realizando acciones por parte de la policía, de la fiscalía, de las autoridades locales. Lo que nosotros les estamos exigiendo es que hayan los determinantes de estas acciones. Es decir, no pueden seguir capturando a mandos pequeñitos o personas, digamos como quien dice, bajo rango dentro de las estructuras, sino que tiene que dar con los determinantes quienes están dando las órdenes. Cuando se da con quienes dan las órdenes, baja un poco. Y a largo plazo y a mediano y largo plazo, pues sencillamente tenemos que generar en esa continuidad del buen vivir una política que intervenga a estos jóvenes. Que tenemos jóvenes en la ciudad que son ni ni, ni están estudiando, ni están trabajando. Tenemos un desempleo y están siendo cooptados por parte de estas estructuras armadas ilegales que por un dinero les ofrecen sencillamente participar de esto. Y pues sencillamente tenemos un problema social. Y tenemos que abordar ese problema social a mediano y largo plazo, con inversión económica en términos de lo social y en el corto plazo, abordar directamente cuáles son los determinantes de las acciones.